Tumco y Xurco 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 y 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 como dice tu mamá ha llegado todo tu tiempo y de mi parte te deseo lo mejor y fueron buenos momentos que compartimos contigo espero que Dios te bendiga siempre donde quiera que tú no te olvides de nosotros y vamos a seguir adelante mis deseos para ti son muchas bendiciones que Dios te bendiga te bendiga te beso lo mejor tu nueva etapa y te beso muchas bendiciones de todo el corazón los momentos que pasamos han sido muy bonitos junto a ti eres mi pequeña hermana y te beso lo mejor muchas bendiciones en la salud y que siempre tengas presente a Dios conmigo con tu esposo y que respetes también a tus suegros a la familia de tu esposo listo que necesito también siempre y me siento muy feliz me siento muy feliz espero que Dios te bendiga con tu nueva etapa de vida con tu nueva pareja todo es plan de Dios todos somos perfectos igual pero yo sé que Dios te va a benditar mucho y 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 no sabía que decir cuando yo te quité de mí a mi Dios agradecí su regalo para mí este día yo te quiero decir el amor que sentí cuando te conocí solo quiero que de tu corazón solo hay el mejor el sentimiento de Dios cuando tu dijiste si hormiguitas yo sentí y mi corazón voló y mi lengua se trabó no sabía que decirte mi amor pero quiero que hoy nunca olvides mi voz que te amo con todo el corazón princesita de Dios y de mi corazón que te amo te amo te amo te amo y te amo 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 Y si tengo que volar por el mundo y más allá, a mi lado tú estarás, nunca yo te olvidaré. Y si tengo que volar por el mundo y más allá, a mi lado tú estarás, nunca yo te olvidaré. Y si tengo que volar por el mundo. 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 Y si, 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 si. Y si, 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 si. Y si, 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 si. Y si, 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 si. Y si, 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 si. Y si, 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 si. Y si, 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 si. Y si, 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 si. Y si, 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 si. Si, 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 si. Y si, 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 si. Y si, 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 si. Y si, 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 si. Y si, 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 si. Y si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.